Yo creo que la oposición tiene 18 años repitiendo lo mismo. Primero contra el comandante Chávez. Y, bueno, después contra mí durante cuatro años de manera continua. No hay otra forma de resolver los conflictos de un país, sino por la vía democrática. Por la vía de la participación. Yo busqué en el mes de mayo, durante tres semanas y media, un diálogo directo con la oposición para que se incorporaran a la Asamblea Nacional Constituyente y se negaron. Y a partir de allí, la oposición lo que ha hecho es retroceder. La oposición en este momento está en su peor momento de aislamiento político. Se han ido al extremismo de derechos. Se quedaron atrapados en estrategias de violencia local, encerrando a vecinos de las propias comunidades que han votado por él.